Todos sabemos lo importante que es para los jóvenes el 21 de septiembre, la fecha de encuentro y de celebración, no solo del Día del Estudiante, sino también del Día de la Primavera. Y bueno, justamente en este contexto de pandemia es que para cada uno de estos días están previstos distintas actividades y juegos en que los chicos de las diferentes escuelas irán participando, esto les va a dar puntos y el que resulte ganador el día 25 se va a anunciar. Estos juegos se van a llevar adelante vía Instagram, por eso a todos los que deseen inscribirse a partir del Día de la Fecha está habilitada la inscripción, en el Instagram del Consejo Deliberante Estudiantil y de la Subsecretaría de la Juventud de la Municipalidad de Paraná. Es un espacio que posibilita el encuentro entre los estudiantes, no solo en las actividades curriculares propiamente dichas, sino que motivan, invitan a juntarse de manera remota, a participar representando a la escuela y a que este Día del Estudiante no pase sin una actividad festiva. Cada escuela designa distintos estudiantes para participar de cada uno de los juegos, que puede ser preguntas y respuestas, mejor disfraz, va a haber un mundialito de las remeras de los últimos años, un concurso de talentos, un juego de mesa de roles y un desafío sorpresa. La idea es que cada escuela designe a sus representantes en cada uno de estos juegos. Cada juego suma puntaje y la escuela que mayor puntaje tiene es quien se lleva el premio. Bueno, son tres premios, para el primero, segundo y tercer premio, según la escuela, como te decía, todos los juegos suman puntaje. Y la idea es que sean elementos que puedan quedar en la escuela para el uso de todos los estudiantes, ya que quienes van a participar son representantes de la escuela y van desde el primer año hasta el sexto año. Así que son elementos o parlantes portátiles para la escuela, para que queden en el recreo. Son distintos elementos que la idea es que puedan fortalecer todo el equipamiento que tiene cada una de las escuelas. Sabemos que no es fácil, siendo jóvenes, estas ganas de reunirse y de encontrarse con amigos, por supuesto que es muy grande, pero también hacer hincapié en esta necesidad de ser responsable y, bueno, de cuidarnos para cuidar al otro también.